La 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 Te ha rodeado el cielo de hermosura sin igual Te ha dado el estrecho fruto de proezas sin par Que baña el atlántico, que besa el pacífico Que acaricia los canales que al estrecho van Eres joya que la engarsa nieve, viento y mar Y que brilla con fulgores en el cielo austral Oasis en la soledad de la Patagonia Donde siempre aquel que viaja a paz se encontrará La 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 Puntaleras, puntaleras Eres perla entre las perlas tú del sur Puntaleras, puntaleras El jardín del sueño de mi juventud Puntaleras, puntaleras El que come calafate a devolver Devolver a tus playas Puntaleras, donde amiga mi querer Puntaleras, puntaleras Eres perla entre las perlas tú del sur Puntaleras, puntaleras Puntaleras, el jardín del sueño de mi juventud Puntaleras, puntaleras El que come calafate a devolver Puntaleras, puntaleras 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 Gracias por ver el video.